Aleluya, recórrense para allá Ahí está la juventud Decabezado por cuatro señoritas y dos jóvenes Son encargados de liderar El clamor de la hermosa Aleluya, a favor del pueblo De la sociedad, de nuestros gobernantes De los que nos presiden También vengan las maestras del I-Team Que van a liderar la oración con nuestros niños Y nuestras niñas Las guerreras de oración Pasen las generales de oración del I-Team Que van a promover la oración en los niños Ahí están Gloria al Señor Estos son los generales Los escuadrones de Dios en la hermosa Si ellos permanecen fieles Dios los va a bendecir como aquellas Parteras, va a bendecir su casa Si ellos desisten Dios no los va a bendecir Si ustedes hacen un clamor Serán bendecidos no solo ustedes Sus familias Sus trabajos Su gente Si ustedes desisten Serán derrotados Porque el poder del cristiano Vamos a orar por ustedes Vamos a orar por ustedes Odiarlos Gloria al Señor Pasen todos al medio Al medio Todo el pueblo al medio Los vamos a cubrir en oración Gloria a Dios Los generales Den la vuelta Los generales y los pueblos al medio El pueblo al medio Los generales los cubren Pasen, pasen Vamos a orar Vamos a orar por usted Que se vaya toda maldad Toda enfermedad Toda persecución Si usted cree Al que cree Todo le es posible Al que cree Todo le es posible A Dios Enfermedad A Dios Vamos a enfrentar la enfermedad Vamos a enfrentar la muerte En el nombre de Jesucristo Aleluya Empiece a aclamar a Dios Por usted y por sus hijos Empiece a detener la portandad La pobreza Empiece a detenerla Oren Generales Oren 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 a Dios Oren a Dios Oren a Dios Oren 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 Esta iglesia Se aún exclama Esta iglesia Va a ser liberada De Ejepto Va a ser liberada De Ejepto Va a ser liberada De las enfermedades Va a ser enfermedad Esa enfermedad Se va a ir de tu casa Se va a ir de tu casa La enfermedad La aparición La aparición Rompa cadenas Rompa cadenas Rompa cadenas Rompa cadenas Rompa cadenas De apariciones Generación Rompa cadenas 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 El amor es hermoso Cuando conmigo va el ser Nada me detendrá Nada me vencerá Por sanidad Por sanidad, universidad El amor es hermoso El amor es hermoso El amor es hermoso El amor es hermoso Por sanidad el amor es hermoso Por sanidad el amor es hermoso El amor es hermoso ¿ la verdad es la vida ¡Gracias por ver el video!